Buenas tardes. En nombre de la Junta de Gobierno de la Cofraría de Nuestra Señora de la Merced, les agradezco a todos su presencia en este acto, que forma parte de las actividades que hemos preparado para honrar a nuestra patrona. También nuestro agradecimiento a don Enrique, a María Puertola, subdirectora del Museo y, como no, a Seida Hierve, por la organización de esta charla, que estoy segura que les va a resultar de interés. Aprovecho para recordarles que el sábado 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Merced, tendrá lugar la Eucaristía de Acción de Gracias en la Iglesia de los Paras Escolarios a las 19.30, a las 7.30 de la tarde. Y a los cofrades, os animo a que mañana os unáis a la visitaria que haremos al Museo de los Mártires, será a las 6.30 de la tarde, y a la visita que haremos a los residentes de las hermanitas de los ancianos desamparados el próximo sábado a las 6 de la tarde. Nada más, estaba previsto que antes de la charla entregáramos el premio al tercer concurso que organiza nuestra cofradía de dibujo, pero la premiedad no ha podido llegar porque es una niña con actividades extraescolares y se va a retrasar un poquito. Entonces, bueno, decirles que ha sido la ganadora es Lucía Tornil, que si llega, pues, antes de que finalicemos o en algún momento le haremos entrega de un bono para materia escolar que hemos preparado de 50 euros, y si no, pues, se lo haremos llegar de cualquier forma. Nada más y muchas gracias. Yo os doy una vez más la bienvenida, y ya de entrada os agradezco en nombre también de Seida, vuestra presencia, y tengo también, pues, el honor y la satisfacción de presentar a Seida, para los pocos que no la conocéis, la mayoría la conocéis sagradamente, pero bueno, pues, si hay alguno, recordad primero sus títulos académicos, licenciada en Historia del Arte y cursó la carrera de Restauración en la Escuela Superior de Restauración de Aragón, Cita en Huesca, y aquí realiza, sobre todo, las funciones tanto de guía como también de restauradora. Esta charla, pues, que charla, esta conferencia, yo la he tenido la atención de dejármela leer antes, les puedo decir que he descubierto cosas acerca de la presencia aquí, de la orden, y, sobre todo, la importancia que tuvo no solamente su templo, por la antigüedad y demás, sino también, como lo veremos, por haberse celebrado aquí, pues, actos muy importantes de esta orden, que se nos dirá también cómo ha sabido adaptarse a la situación actual, social, sociológica, cambiando, pues, lo que ahora no puede realizarse, que se suprimió, bueno, pues, la cautividad, no hay que redimir cautivos, pero sí hay que redimir muchas personas que también están cautivos de muchos problemas, de muchos vicios o de situaciones sociales y personales también que les oprimen. Por eso, creo que va a ser de interés para todos vosotros y también satisfactorio el colaborar en el museo con las cofradías, que ya sabéis que tenemos ese acuerdo, ese convenio que firmamos hace ya mucho tiempo, de mucha colaboración y todos estos temas, pues, no caiga duda, que encajan muy bien dentro de lo que es nuestro Museo Diocesano, porque está al servicio de la cultura, de la ciudad y de la comarca, del territorio, pero, sobre todo, también, pues, está al servicio de lo que podríamos llamar cultura religiosa, lo que es para nosotros, pues, importante, que es el cultivo de los conocimientos relativos con nuestra fe y con nuestra historia religiosa, historia religiosa de la ciudad. Ya le paso la palabra a Seila, que es la que tiene que hay muchas cosas que decirnos. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues, agradecer a todos la asistencia, me parece que un poco de respeto también, agradecer las palabras de don Enrique y, sobre todo, que él dice que se la doy para leer, se la doy para que me la corrija, sobre todo en aspectos eclesiásticos que yo, a veces, pues, tiendes a perderte, ¿no?, sobre todo en las órdenes religiosas, que son como un mundo aparte. También agradecer a María, que ahora no puede estar porque está en una visita en la catedral, toda la ayuda que me ha prestado a Víctor, que es el chico que está ahora en el archivo después del fallecimiento de don Tomás Arcas, en Troel, toda la ayuda que le he pedido respecto a documentación histórica y demás, me la ha dado entre ayer y hoy, con que espero acordarme de todo lo que me ha dicho, y sobre todo a la cofradía de Nuestra Señora de la Merced, que también a mí me une, porque mi padre pertenece a la cofradía. Me dijeron, háblanos de algo, pues, voy a intentar hablar de algo durante, pues, más o menos como una media hora, prácticamente, tampoco quiero cansar mucho. Bien. Entonces, bueno, la charla la he dividido en dos partes. Una primera parte, la que voy a hablar un poco de la advocación de Nuestra Señora de la Merced, su abocación, su origen, luego toda la historia de la orden de los mercedarios, y una segunda parte más centrada en la presencia mercedaria en Barbastro, únicamente todo lo que hemos ido recopilando acerca de lo que sucedió hasta nuestros días en Barbastro, los mercedarios, y ya finalizando un poco con la historia también de la cofradía. La advocación de Nuestra Señora de la Merced surge en el siglo XIII con la aparición de la Virgen María a San Pedro en Olasco, presentándosele como Nuestra Señora de la Merced. Según la Real Academia de la Lengua, merced significa beneficio que se da a alguien, aunque sea de igual a igual. Eso es lo que entendemos hoy como merced. Pero hay otra excepción que hoy ha caído más en desuso, que es que merced es un sinónimo a misericordia, misericordia o perdón. Por lo tanto, podemos entender que merced es un sinónimo de misericordia, por lo tanto, Nuestra Señora de la Merced es un sinónimo también de la Virgen de la misericordia. Pero, en este caso, un aspecto especial para la redención de cautivos únicamente. Además, este año, que celebramos el año jubilar de la misericordia, podemos ver que entre las obras de misericordia corporales, que tenemos, por ejemplo, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, en sexto lugar, aquí, que es el puestón verde, está redimir al cautivo. Entonces, por lo tanto, podemos ver que está todo relacionado con la advocación, sobre todo, de la Virgen de la Misericordia. De esta advocación mariana, de la Virgen de la Misericordia, la representación, se ve bien, las imágenes con la luz así, aquí, sí. La representación que más se ha hecho a lo largo de la historia del arte es la Virgen, en este caso está sentada todavía, pero es de pie, extendiendo el manto y bajo su manto, cobijando a un grupo de personas. En este caso, es la obra más antigua que se conserva, representando a la Virgen de la Misericordia, es una obra del siglo XIII, de Duccio, y a quien protege la imagen de la Virgen, en este caso, es a un grupo de tres religiosos franciscanos. Seguimos un poco más adelante en la historia del arte, Piero de la Francesca, en el siglo XV, realiza el mismo tema iconográfico, se ve la imagen de la Virgen de la Misericordia también, extendiendo su manto, protegiendo, en este caso, a un grupo de laicos. Más adelante, esta obra es de Zurbarán, en este caso, el cuadro no se titula La Virgen de la Misericordia, sino que es la Virgen de las Cuevas, pero es el mismo esquema iconográfico, ¿no? En este caso, son dos ángeles los que sujetan el manto, y a quien se cobija es a una comunidad de monjes cartujos. Y en la última imagen vemos la Virgen de Nuestra Señora de la Merced. Si se fijan, la imagen es exactamente igual a la imagen de la Misericordia que veíamos antes. La imagen o la iconografía de Nuestra Señora de la Merced se define en el siglo XVI, es decir, es en este momento cuando se le da la iconografía propia a Nuestra Señora de la Merced. Lleva, aquí en la parte inferior, se ven los grilletes, puede llevar cadenas, que es el símbolo de los cautivos, va coronada, y sobre todo, va siempre vestida de blanco, con la túnica, el escapulario, que se ve aquí en la parte frontal, el manto extendido, también de color blanco, y sobre todo, es muy importante, el escudo mercedario. Bueno, si el escudo del mercedario no aparece en la iconografía, podríamos estar viendo otro tipo de imagen. Vemos otro ejemplo, en este caso es una escultura, en este caso la Virgen porta al niño Jesús con el brazo derecho, es el niño el que lleva las cadenas, símbolo del cautiverio, en este caso, en la mano, la Virgen lleva un pequeño escapulario, que se le entrega al fiel. No va coronada, pero sigue vistiendo completamente de blanco, y lo que decía, muy importante, es la imagen del escudo mercedario en el pecho. San Pedro Nolasco es el fundador de la Orden, nace hacia 1189 en Aquitania, en Francia, es, bueno, procede de una familia de mercaderes, se dedican a la exportación de tejidos, de miel, de azafrán, por ejemplo, y exportan productos exóticos de todo el Mediterráneo, digamos, hacen viajes por el Mediterráneo para exportaciones e importaciones. Cuando más o menos San Francisco Nolasco tiene 15 años, su padre fallece, y es él el que se hace responsable del negocio familiar, es decir, del comercio que tenía la familia. En este momento hay que entender el momento histórico en el que se encuentra este adolescente de 15 años, en el momento en el que retoma el trabajo de la familia. La Edad Media es un momento donde los cristianos son esclavizados por los musulmanes, son llevados a África, son vendidos como esclavos. Las guerras de la reconquista, la piratería, sobre todo las redes de explotadores, hacen de la esclavitud un gran negocio en ese momento. Miles y miles de cristianos son apresados, son llevados a tierras musulmanas, son degradados, vejados, torturados, y eso es lo que recibe este joven San Pedro Nolasco en ese momento, cuando comienza a hacer esos viajes. Por lo tanto, en 1203 decide que se va a gastar todo su patrimonio familiar en redimir cautivos, es decir, en liberar a esos cristianos que se han sido apresados por los musulmanes. Se ha gastado todo su dinero en redimir en Valencia a 300 cristianos. Y cuando regresa a Barcelona, porque nació en Francia, pero muy rápidamente la familia se traslada a Barcelona, crea un grupo de nobles que ponen todos sus bienes en común y con ese dinero comienzan a liberar cautivos cristianos en manos musulmanas. Poco a poco estos bienes se les van acabando y cuando eso sucede, lo que hacen es crear cofradías. Comienzan a crear una serie de cofradías para recaudar la limosna de los pobres, de los cautivos, perdón. En muchas ocasiones lo que sucede es que las limonas que consiguen no son suficientes para redimir a los cautivos, no les llega el dinero para liberar a un preso. Entonces, San Pedro en Orlasco entra en un momento de oración y reflexión profunda, pide ayuda a Dios y quien le responde en este caso es la Virgen. La noche del 10, perdón, del 1 al 2 de agosto del año 1218, se le aparece la Virgen diciéndole que quiere ser liberadora a través de una fundación de una orden religiosa para la liberación de cautivos cristianos en manos musulmanas a los que esté expuesta y peligre su fe. San Pedro en Orlasco le cuenta lo acontecido a su confesor, que es este de aquí, es San Raimundo de Peñafor, que fue un canónico domínico en la Catedral de Barcelona. San Raimundo le apoya y le alienta en su proyecto, en todo lo que le cuenta, al igual que el rey en ese momento era Jaime I el conquistador. San Pedro en Orlasco era el tutor del rey, tenían mucha confianza, le cuenta todo lo que ha sucedido, el rey le da su protección e inviste a la nueva orden con la investidura militar. La nueva orden se va a llamar la orden de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de Cautivos. Se funda el 10 de agosto, día de San Lorenzo, de 1218, en la Catedral de Barcelona, ante el obispo de ese momento en la Catedral que era Berenguer de Palau. En ese momento, los primeros nobles que acompañaban a San Pedro en Orlasco en las liberaciones de los cautivos se convierten en los primeros religiosos mercedarios y comienzan a vestir el hábito propio mercedario, que como hemos visto es el mismo que en el de la iconografía de Nuestra Señora de la Merced. Van vestidos todos completamente de blanco, con túnica, escapulario, esclavina, que se me ha ido, la esclavina y sobre todo, muy importante, el escudo mercedario también. El escudo mercedario, los mercedarios aquí presentes, seguro que sabrán su origen, además este es el de la cofradía, es un escudo cortado, se llama cortado porque se divide horizontalmente en dos partes, el cuartel superior se llama jefe, tenemos una cruz plata sobre fondo de gules, en la heráldica cambian los colores, se cambia el nombre, entonces es una cruz blanca sobre fondo rojo, entonces es una cruz plata sobre campo de gules, porque se dice así, que es el escudo de la Catedral de Barcelona, el obispo Berenguer el día de la fundación entrega o regala a la nueva orden el poder llevar en el escudo de los mercedarios el escudo de la Catedral para que todo el mundo sepa el apoyo que la Iglesia presta a esta nueva orden y a su obra redentora. El cuartel inferior o punta son las barras en gules y oro rojo, amarillo que todos conocemos, es la bandera de Aragón y se la regala Jaime I el conquistador a los mercedarios el mismo día de la fundación de la orden para que la gente también lo mismo sepa todo el apoyo que la corona de Aragón da a esta nueva orden. Además de la investiduría militar y además del escudo de la bandera el rey Jaime I lo que otorga es que la orden de la merced pueda poner sobre el escudo la corona real. Colocando la corona real las barras del reino de Aragón y el símbolo de la cruz en plata de la catedral de Barcelona todo este conjunto pasa a ser un pasaporte se convierte en un pasaporte para ir más allá de las fronteras del reino para liberar esclavos es decir eso es la acreditación que se le da a estos religiosos para que cuando van a redimir un cautivo sepan todo el mundo que están apoyados tienen el apoyo detrás de todo el reino de Aragón y la iglesia católica se funda la orden es aprobada primero por el papa Honorio III y después por Gregorio IX quien da la bula de confirmación que prescribe la orden la regla de San Agustín en el año 1232 35 perdón desde 1818 en 1235 se recibe la bula papal las órdenes religiosas gracias las órdenes religiosas procesan tres votos todos los conocemos pobreza obediencia y castidad y a diferencia del resto de las órdenes los mercedarios procesan un cuarto voto este cuarto voto es quedar en rehenes si fuere preciso en lugar de un cautivo sobre todo si su fe peligra es un cuarto voto que como decía don Enrique antes pues ha cambiado un poco porque hoy en día sigue vigente lo que pasa que con la abolición de la esclavitud los mercedarios tuvieron que cambiar un poco los estatutos porque ya no este cuarto voto ya no se podía cumplir realmente no podían dar su vida por uno que está en prisión entonces cambian un poco las normas y entonces el cuarto voto como liberar a las personas de todo aquello que es indigno para ellos que todo aquello que les esclaviza por ejemplo pues el hambre las redes de tráfico de personas con la prostitución todo por detrás la drogodependencia por ejemplo todo eso que no hace ser a una persona completamente libre en ese momento cuando se funda la orden San Pedro en Olasco es elegido como superior de los mercedarios al igual que en otras órdenes militares el título que adquiere no es el de superior sino que es el de general es decir en la jerarquía de los mercedarios el eslabón que está más arriba es el general ¿de acuerdo? y además se instituye el título de redentor el redentor va a ser aquel fraile aquel aquel religioso que va a traspasar las fronteras y que va a liberar los esclavos que va a hacer la redención de cautivos cristianos a lo largo de toda la historia mercedaria ha habido grandes personalidades que han pertenecido a esta orden que además pues parece un poco que yo en algunos no lo sabía por ejemplo solo he puesto dos ejemplos el primero que es este de aquí el de la derecha no de la izquierda el de la izquierda es San Ramón Nonato San Ramón Nonato es también del siglo XIII es un fraile mercedario se ve con el hábito vestido tuvo el título de redentor lo que implica es que fue más allá fue a África viajó a África fue a a liberar a unos cautivos y lo que le sucedió fue que no tuvo dinero suficiente para la liberación por lo tanto tuvo que hacer uso del cuarto voto de la orden y quedó él como rehén liberando a los cautivos que iba a recoger queda encarcelado y en la imagen vemos que este señor de aquí es el carcelero de San Ramón Nonato le está colocando un candado en la boca y es porque en la cárcel le seguía predicando y para que callase y no dijese nada entonces le cerraron la boca con hierros incandescentes lo que pasa que en la iconografía parece un candado al tiempo es liberado por la propia orden de la merced y regresa a España y la siguiente figura es el fraile Gabriel Tellez a que nadie lo conoce a Gabriel Tellez ¿sí? ¿alguien lo conoce o no? Tirso de Molina si ese más ¿no? pues se le conoce muchísimo más por el seudónimo de Tirso de Molina el gran dramauturgo poeta y literatura español del siglo XVII y al que se le da la autoría del burlador de Sevilla pero que tampoco está muy claro que sea él el autor bien pues a través de toda esta historia un poco mercedaria ¿no? de su origen ya sabemos en realidad el sentido ¿no? el espíritu que los mercedarios estaban buscando que era la de redimir cautivos esta orden se extiende muy rápidamente pueden comprender que se extiende rapidísimamente por todo el reino de Aragón Castilla cruza los Pirineos Europa y luego ya cuando Colón llega a Nuevo Mundo es una de las primeras órdenes que parte y se instala en Sudamérica Abarrastro llega muy muy pronto si la orden se funda como he dicho en 1218 la bula es de 1235 en 1292 ya se tienen noticias documentales de la existencia del convento de Santo Domingo de la Merced en Barbastro eso implica que ya estaba fundado si las noticias es que ya está es que podrían haber llegado bastante años antes de esas notificaciones he puesto como esta imagen que más o menos todo conocerán más o menos es la vista del grabado de Palomino de 1779 la vista meridional una vista meridional de la ciudad de Barbastro yo desde aquí la verdad es que no lo veo muy bien pero como me lo ha aprendido si quieren voy señalando rápidamente así un poco donde está se ubican las cosas bien esto es la muralla meridional de Barbastro es decir esta vista está hecha como si estuviéramos en las huertas entonces este es el puente del portillo con la puerta que hasta la guerra civil estuvo estuvo en pie seguimos por aquí aquí cruzaríamos por la calle de las fuentes más o menos llegaríamos a este lado este es el convento franciscano la actual iglesia de San Francisco el puente de San Francisco el monasterio de los capuchinos que hoy ha desaparecido este de aquí aquí abajo pone que es la casa de la misericordia que coincide con la casa Amparo más o menos sería ese mismo espacio aquí arriba pone que son molinos que no sé dónde están estos no he ido a verlos este de aquí es el convento de Santa Clara que también ha desaparecido que para el que no lo sepa está justamente más o menos donde está el simple y de la tallada más o menos está allí bien este de aquí es el convento de Santo Domingo de la Merced de acuerdo este de aquí esta es la torre de la catedral este de aquí es el hospital general San Julián la Peñeta esta parte de aquí arriba la iglesia del Santo Sepulcro que también ha desaparecido si seguimos más hacia adelante tenemos el monasterio de las Madres Capuchinas y al otro lado del monasterio de las Madres Capuchinas que es si cruzáramos ahora la antigua carretera que lleva Salas y Alquézar estaba el convento de los Trinitarios que hoy en día también ha desaparecido tampoco se conserva nada como he dicho ah perdón aquí abajo que me he dejado que como no voy nunca esta es la iglesia de San Juan en el campo de San Juan por aquí abajo y aquí pone pozo de hielo que es la Barbacana es el pozo de hielo de la Barbacana que estaría por esta zona y luego todo el resto pues esto ya son todas las huertas y demás bien como he dicho la iglesia el convento de Santo Domingo aquí en la imagen parece una iglesia bastante imponente pero en su origen cuando se ven estos documentos que hablan de esa iglesia del siglo XIII se dice que era una casa pobre y de muy pocos recursos pero sí que es verdad que en 1613 Gabriel de Sese escribe sobre este convento de Santo Domingo de la Merced en nuestros tiempos se ha hecho la iglesia toda nueva con su torre que sirve de campanario muy bien labrada y también se ha hecho refectorio celdas y otras oficinas y ahora se va haciendo el claustro y va tanto de aumento por los buenos y graves prelados que lo gobiernan que se cree será de los más principales de esta tierra es un documento de 1613 por lo tanto lo que deriva es que la iglesia de Santo Domingo la iglesia titular original era de Santo Domingo de Guzmán con el pequeño convento que había en la edad media se tiró se construyó en el siglo XVI una iglesia nueva que sería más o menos a la vez que se construye la catedral más o menos para que se hagan una idea porque en 1613 la iglesia ya está construida dice con todo con su torre esta es la torre de la que habla Sese si se fijan la torre dice sirve de campanario y es porque en el siglo XVII cuando escribes ese documento la torre de la catedral todavía no había sido reformada por lo tanto era más bajita de lo que ahora la conocemos es decir todo vale esto es el cuerpo de campanas de la catedral está muy bien dibujada la verdad está el cuerpo de campanas esto es el de ambulatorio que es cuando se pudo hacer las visitas aquel tiempo por donde se podía visitar y el chapitel y aquí es donde están las cigüeñas vale voy a decirlo toda esta parte de aquí arriba vale toda esta parte de aquí arriba en el siglo XVII estaba todavía sin construir por lo tanto podemos ver que la altura de la torre de la catedral era bastante más bajita que la torre del convento de santo domingo de la merced por lo tanto se sustraba de campanario para dar las horas a la ciudad para que se supiesen las horas el ángelus y demás por el dibujo por el grabado de palomino en el siglo XVIII da la sensación de que tuvo que ser en el siglo XVII una iglesia importantísima o sea tuvo que ser yo creo que del tamaño por lo menos de la iglesia de san francisco mínimo sobre todo por la altura de la torre se ven todos los cuerpos de la torre aquí el cuerpo de campanas el tejado con la bola y la cruz pero si se fijan en el grabado pone hasta contrafuertes que por ejemplo en la catedral no aparecen aquí ya pone contrafuertes y esto es una cúpula es decir la iglesia no podemos saber ni el tamaño ni cómo era realmente pero por este grabado podemos imaginarnos que también tendría una cúpula pero es que además se dice que en ese momento se está haciendo claustro es decir el espacio que ocupaba ese convento en el siglo XVII sería impresionante sería muy grande además dice al final dice que se cree será de los muy principales de esta tierra pues no se equivocaron en nada fue de los más principales el convento de santo domingo de la merced en el siglo XVII coge una gran importancia no solo a nivel provincial sino en todo el reino llegando a celebrar en 1652 el capítulo general de la orden ¿por qué se celebra aquí en Barbastro en ese año el capítulo general de la orden? esto a ver si lo digo bien porque me he enterado ayer por la tarde entonces el 7 de octubre de 1651 muere el general de los mercedarios que era el padre Garuz el padre Garuz era natural de Barbastro el general es el superior de toda la orden porque no era el superior del convento el superior del convento era el comendador el superior de la orden era Garuz fallece entonces cuando se decide que se tiene que hacer un capítulo nuevo se decide que tienen que ser en la ciudad natal del general anterior el 23 de enero de 1652 llegan todos los comendadores todos los superiores digamos de la orden de la merced se reúnen en el convento de Santo Domingo y el día 2 de febrero el día de la candelera se elige como general de la orden mercedaria Alonso de Sotomayor que procedía de Valencia todo esto se sabe porque los mercedarios pidieron permiso al cabildo para hacer celebraciones en la catedral entonces para hacer procesiones celebraciones y sobre todo para que les dejaran la plata las platas albas casullas y demás porque como iban a venir muchos mercedarios no tenían suficiente para todos entonces esto se guarda todo en el libro de gestis del archivo diocesano y esto es lo que Víctor me dice esto está toma y yo pues venga vamos allá entonces es muy importante saber esto porque no es que solo el convento fuera de una amplitud inmensa sino que además en ese momento supongo que sería que a gracias que el general era natural de Barbastro ese momento de esplendor no también que él mismo apoyara al convento de su ciudad de su ciudad natal esto sucede durante el siglo XVII y XVIII porque luego ya llega la invasión francesa el convento de Santo Domingo de la Merced es de los más castigados que hay en Barbastro se utiliza como fortaleza que se utiliza como cuartel al final es devorado por las llamas en un incendio y se reduce completamente a cenizas no queda nada completamente de ese convento además hay una noticia que dice que había una cofradía que como me enterado esta tarde no me acuerdo muy bien del nombre pero que había una cofradía que no era una cofradía no se sabe pues como la de la Minerva sería más o menos de ese estilo que dice que se tiene que trasladar al convento a la iglesia de San Francisco porque del convento de la Merced no ha quedado absolutamente nada entonces se transfiere la cofradía la sede a San Francisco pero solo he podido mirar ese pequeño extracto de documentación los religiosos mercedarios lo que hacen es que reconstruyen otra vez el convento en este caso por la falta de recursos que tienen por el momento de guerra y demás lo hacen de una manera mucho más pequeña hacen una casa un edificio una casa y en el interior de esa casa se hace la propia iglesia del convento de esa pequeña casa convento tengo lo único esta foto muy reformada porque además estuvieron muy poquito tiempo en ese convento que reformaron porque con la desamortización de Mendizabal en 1836 el convento es expropiado a la orden es vendido a un particular y lo que hace es transformar las celdas del convento en habitaciones para huéspedes y la iglesia alquilarla como almacén entonces pues toda la transformación que pudo haber en este edificio esta foto pues ya es una foto de los años 50-60 más o menos y de esta casa que nos pudo quedar un poco el vestigio de mercedario lo que nos queda hoy en día pues es esto las ruinas solo se conservan los muros exteriores de la casa además únicamente del piso inferior voy a echar para atrás son siete arcos de medio punto en ladrillo caravista y el piso superior se ven todos los balcones con un tejado a dos aguas y sin embargo pues aquí ya solo se ve el corte donde estaría la cornisa donde empezaban ya el arranque del segundo piso de los balcones está completamente es una ruina uno de los arcos ya se ha caído intenté hacer fotos el otro día por dentro pero está todo lleno de maleza escombro además es propiedad privada tampoco se puede pasar esta es la la fachada norte es justo el otro el otro extremo del otro lado la fachada esta es la misma con esta fachada que es la que da hacia el este y bueno este es el único espacio vestigio que nos ha quedado sobre toda esta historia de los mercedarios con esa gran importancia que tuvieron en el siglo XVII pero no solo nos han quedado estas pequeñas ruinas sino que además nos han quedado las referencias toponímicas de las calles que bordean lo que fue este convento he puesto esta vista aérea de barbastro se ubican bien ¿verdad? esto es la plaza de toros aquí esto es el coso por aquí entonces no sé si se ve muy bien he marcado las calles esto que es azul me han dicho que no se veían muy bien ¿se ve bien? ah, vale igual los de detrás un poco peor pero bueno aquí toda esta zona de aquí en azul he marcado la avenida de la merced la avenida de la merced recibe el nombre porque justamente cruza pasa por delante de donde estuvo el convento de los mercedarios y por el lado norte de toda esto es la esplanada esto es la casa que está en ruinas esto es el parking que hay ahora nuevo de la merced y todo pues probablemente a lo mejor ocupaba todo este espacio el convento en el siglo XVII pues por la parte norte esta esta que es más fina que le he marcado más fina rojo que es la calle de Santo Domingo que es menos conocida por la gente además ahora está un poco abandonada esa calle esta calle se llama de Santo Domingo pues por lo mismo porque era la calle que en un origen llevaba desde el centro de la ciudad de Barbastro desde la calle Juanquín Costa desde la calle Monzón que conocemos llevaba directamente a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán que estaba en la parte alta he puesto una foto de la calle esto es justo desde la parte de arriba si se sigue la calle recta hacia abajo llegas hasta la calle Monzón y justo aquí esto que se ve aquí como como un banquito son eso que se oye por ahí hay como las escaleras que bajan a General Ricardos ¿no? que pues es donde está Clarell en frente de Fierro y demás bien pues aparte de estos vestigios de lo que fueron los mercedarios en Barbastro además nos ha quedado más cosas ¿no? otra es el colegio de la Merced ¿no? el nombre de la Merced viene pues porque estaba en un origen en el mismo sitio donde estuvo el convento en Barbastro pero además tenemos la cofradía de Nuestra Señora de la Merced no son religiosos ¿no? es una cofradía laica pero tiene muy bien el sentido todo el sentido que he contado de los mercedarios cautivos liberación de 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 esclavos y demás está muy metido dentro de la fundación de 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 esta cofradía es impulsada por el obispo don Arturo Tavera y fundada por excombatientes excautivos y familias de caídos en la guerra civil ¿eh? un tirador de guerra ah entonces si está fundada por excautivos lo lógico de esta cofradía aunque sea una cofradía más de Semana Santa que podría tener cualquier otro nombre no más relacionado pues con la pasión de Cristo se advoca bajo su patrona bajo su protectora ¿no? la protectora de los cautivos que es Nuestra Señora de la Merced además la sede canónica que se elige para la cofradía es la iglesia del colegio de los padres escolapios de Barbastro tampoco es una elección gratuita el que se elija la iglesia de los escolapios como sede canónica sino que se elige porque fue donde estuvo encarcelado el beato don Florentino Asensio Barroso obispo de Barbastro antes de de su martirio en pues en el 36 ¿no? en agosto del 36 además del beato Florentino estuvieron encarcelados los monjes benedictinos del Puello los claretianos y los propios escolapios también ¿no? en el colegio de los escolapios esta es una imagen de no sé de qué época es que sale aquí es la fachada del ayuntamiento antiguo los escolapios y al otro lado las las hermanitas en el 4 de octubre de ese mismo año se funda la cofradía en 1947 se inaugura y se bendice el altar y la imagen de Nuestra Señora de la Merced en la iglesia de los escolapios es una imagen moderna pero que sigue exactamente la iconografía tradicional de Nuestra Señora de la Merced en este caso lleva el cetro y la corona como reina el niño lo porta en el brazo lo lleva lo sujeta en el brazo izquierdo y es el que lleva el pequeño escapulario que no se ve bien en la foto pero lleva el escudo de la Merced para entregárselo a los fieles pero sobre todo lo importante como hemos dicho antes de la iconografía de la Merced es que va vestida de blanca y sobre todo en el pecho lleva el escudo mercedario si no fue gratuita la elección de la imagen de la advocación y del espacio tampoco fue gratuita el hábito que visten los cófrades llevan la túnica blanca el capirote blanco y el pectoral vuelve a ser el escudo de la Merced si se fijan visten exactamente igual que los religiosos mercedarios es una cofradía que sí que no es religiosa pero está muy metida en el sentimiento como digo mercedario y a lo mismo pasa con la elección del paso el paso que se elige es el beso de Judas o el prendimiento que exactamente es el momento en el que comienza el cautiverio de Jesús es decir se coge ese elemento para procesionar en Semana Santa que tiene también que ver dentro de la pasión de Cristo todos los momentos que hay es el momento en el que empieza a ser cautivo se trata de un paso de cuatro figuras en la parte frontal aparece justo en el momento en el que Judas le da el beso a Jesús que lo señala como su maestro para que los soldados que lo vemos en la parte trasera al lado del olivo lo puedan identificar para que lo arresten y a los pies del soldado aparece uno de los apóstoles dormido que podría ser Pedro o Pedro ¿no? San Pedro también podría ser Santiago pero San Pedro por ser más relevante dentro de de este momento pasionista en Barbastro se ha unido en este paso se han unido dos momentos que en verdad van unidos también que es el beso de Judas y el prendimiento está todo en un mismo paso vemos que a la vez que da Judas el beso a Cristo ya tenemos detrás al romano con el farol que lo va a arrestar a diferencia de otras ciudades en otras ciudades como por ejemplo en Sevilla el beso de Judas es un paso y el prendimiento es otro paso distinto portados por cofradías diferentes también este es el paso del beso de Judas de Sevilla que más o menos la parte frontal es exactamente igual que la de Barbastro vemos a Cristo en primer plano Judas en el momento en el que le da el beso y aquí en este caso vemos a Pedro y por detrás se ve al resto de los apóstoles pero no hay ningún soldado porque el prendimiento es otro paso distinto es Sevilla también vemos en el centro de la escena a Cristo Judas ha desaparecido ya no está está Cristo solo los apóstoles detrás debajo del olivo y ya aparecen en escena los soldados que van a apresarlo el que aquí en Barbastro sea de una manera y en Sevilla sea de otra también es dado por la cantidad de cofradías que hay en Sevilla en Sevilla hay muchas cofradías por lo tanto tiene que haber muchos pasos por lo tanto el momento de la pasión de Cristo se tiene que dividir en fragmentos más cortos para que todas las cofradías puedan pasar sacar digamos a procesionar pasos distintos y bueno ya terminando por último todos sabemos que la sede canónica está en los escolapios pero que el paso realmente donde se guarda es en el monasterio de las madres capuchinas de aquí de Barbastro todo fue por problemas un poco de espacio los escolapios no cabía el paso el presidente de ese momento de la cofradía conocía a la madre superiora del monasterio le pide por favor si pueden guardar ahí el paso la madre superiora acepta y desde ese momento el paso siempre se ha conservado en las capuchinas pero tampoco está mal realmente porque todos sabemos también que el monasterio de las capuchinas sirvió de prisión sirvió de cárcel en diferentes momentos de la historia de Barbastro por lo tanto es todo como un círculo está todo muy cerrado dentro de esta cofradía aunque no se conserve dentro de la sede canónica se conserva un paso que es de cautivos dentro de una prisión o lo que fue no es una prisión hoy en día sino que lo que fue una prisión bien entonces bueno por concluir quiero decir que la presencia mercedaria aunque hoy en día no haya habido no nos quedan religiosos mercedarios ha estado muy presente ha sido muy importante si hubiera tenido mucho más tiempo con Víctor para poder buscar mucho más información seguro que hubiéramos sacado muchísima documentación acerca de de los mercedarios pero pues al final tampoco voy a vamos a estar aquí mucho más rato que aunque no nos queden como digo religiosos sí que tenemos todos los vestigios que se han conservado como calles nombres y demás y sobre todo pues a través de la cofradía de Nuestra Señora de la Merced no podemos seguir teniendo todo este sentido trinitario no perdón mercedario sobre todo ahora en Semana Santa cuando se vea el paso pues también pensar en todo lo que conlleva detrás no es no solamente ver un paso y como lo llevan o como lo bailan o como lo giran sino todo el sentimiento que conlleva detrás bueno espero no haber sido muy con él no 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 no